Hola, ¿cómo están? Miren, a partir de hoy ya faltan 500 horas para que llegue el día de las elecciones. Comienza, pues, el conteo regresivo, donde una decisión tuya, el voto, determinará el futuro del país y, por supuesto, de tu ciudad. Faltan 500 horas para recuperar la esperanza, para volver a creer, para que comencemos a cerrar la página del odio, la corrupción y la mentira que nos gobernó estos cuatro años y que comencemos a escribir una nueva historia de oportunidades, de confianza y mirar hacia adelante. 500 horas donde van a tratar con la plata que se robaron de los ciudadanos, difundir más mentiras, lanzar ataques desde varias ciudades, aliarse con criminales y amenazar sin escrúpulos. Esa misma plata que era para los colegios, para la alimentación de los niños, para recoger las basuras, para sacar las familias de la pobreza, para hacer obras y que no la invirtieron, es la que ahora están utilizando para tratar de seguir engañando a la gente. Tuvieron todo para seguir avanzando, el doble de la plata. Y no solo entregan una ciudad saqueada, sino que como los animales que saltan del barco cuando se va a hundir, la dejaron tirada. Faltan 500 horas que determinarán el futuro de los próximos cuatro años, de las próximas 35.064 horas de nuestras vidas. A los que me han acompañado y apoyado, decirles que muchas gracias. Vamos a redoblar esfuerzos y dar el empujón final, convenciendo más gente y compartiendo nuestras propuestas en la calle, en las redes sociales y con todas las familias y amigos que nos encontremos en la calle. A los que aún no toman su decisión, invitarlos a que conozcan nuestro programa y que nos den su voto de confianza para que reconstruyamos una ciudad donde cada familia tenga la oportunidad de realizar sus sueños. Ir a cada calle y rincón de Medellín, manteniendo la firmeza hacia adelante para que juntos barramos en las elecciones y decirle a todos los que nos hicieron daño, que nos robaron la esperanza, pero que la vamos a recuperar. Medellín, esta es una lucha por la esperanza. Vamos juntos todos unidos. Un abrazo y vamos con toda.